Jorge Negrete, un excelente cantante y actor de la época del cine de oro mexicano, nació un 30 de noviembre pero de 1911 en Guanajuato. Mucho antes de incursionar en la actuación, se graduó como teniente de administración y fue nombrado capitán segundo después de haber estudiado en Roma, hasta que decidió seguir su camino por el mundo de la música y después de haber grabado algunas óperas en 1937, debutó en el cine con La Madrina del Diablo. Desde entonces intervino en 38 películas y ha interpretado el papel de Charro no solo en la pantalla grande, sino también en su vida real. Gracias a él, mucha de la cultura mexicana se popularizó por todo el mundo. Julio Preciado nace un primero de diciembre pero de 1966 en Mazatlán, Sinaloa. Decidió estudiar telecomunicaciones, sin embargo prefirió cambiarlo por el mundo de la música. Durante su carrera perteneció a la banda Tiburón, a la original banda El Limón de Salvador Lizárraga, así como en la banda El Recodo, con la que dio un gran salto a la popularidad. Sin embargo, después de una época llena de éxitos, su inquietud por hacer algo diferente y ser fan de Juan Gabriel, en 1996 saca a la venta el disco tributo a Juan Gabriel en su 25 aniversario. Asimismo creó su propia banda llamada Perla del Pacífico, con la que ha interpretado baladas, rancheras, boleros y cumbias sin perder la esencia de la banda. Gael García, originario de Guadalajara, Jalisco, nace un 30 de noviembre. Desde muy pequeño incursionó en el mundo de la televisión y el cine. Su primera aparición en la pantalla fue en la telenovela Teresa, junto a Salma Hayek y posteriormente apareció en El Abuelo y John. A corta edad decidió irse a estudiar a París convirtiéndose en el primer mexicano aceptado en la Central School of Pitch and Drama. Ha participado en varias cintas de género dramático, generando gran polémica por muchas de sus interpretaciones y se ha convertido en un gran intérprete de películas latinas, llevando a estas a ser nominadas a los premios Óscar.